¡Hola mis amores! ¡Bienvenidos a un día de vlog! Mis amores, estoy toda Fendi, mirenme, bueno miren a Bruno por ahí también, estoy toda Fendi Porque hoy vamos a la invitación que nos hizo Fendi en el Design District que abrieron como un café Y me da muchísima curiosidad porque no sé si este café se va a quedar aquí, si va a ser así como emblemático como el café Dior Así que nada, acompáñennos en esta aventura Antes de irnos déjenme mostrarles esto, un pequeño haul aquí, miren esta camarita me la llevo Como ven es el nuevo print de Fendi, como lo que yo llevo puesto, si no mal recuerdo es la colección Vértigo Pero por favor si no mal recuerdo, esto me lo llevo mis amores para tirarme fotos Ustedes saben que no se puede perder una oportunidad, una buena foto, así que aquí la llevo ¿Qué tú estás diciendo mami lover? Déjame enseñártelas todo entonces, no te cases con una sola, mira a ver esto te gusta Ay, esta es muy linda, mis amores Díganme si hay algo mejor que tener una mami lover que te preste todas sus cosas Antes éramos el mismo site de zapatos, yo no sé en qué momento En el momento que me perdiste tres pares de zapatos, que me dejaste con un solo pie, que si hay alguien que coja por favor, que me diga que tengo un solo zapato de un solo tipo Ahí, yo te voy a decir a ti cuando te preste las cosas o no Mami Iba por ahí con la cara y vendía todos los zapatos Miren estos, están bonitos, ¿verdad? Pero ay, creo que estos también están muy bonitos Mami, no es que es rosado, porque mira, me pega con la cartera ¿Qué ustedes dicen? Mírenme con la cartera Ay, yo siempre, ¿cómo era que me decía mi abuela? Mírenme cuántos tales que yo tengo colgado Ah, sí ¿Cómo era que ella me decía? Necesita corre calle Necesita corre calle Porque ella dice que en el barrio de ella había una viejita Que se la pasaba con muchas bolsas, ¿no? Y cartera Y yo desde chiquitica, se los juro, ahí está mi mamá que no me deja mentir Yo siempre he andado con 20.000 cosas arriba Mi mamá, Camila, la columna No podía con ella, pero te lo dije La columna se la iba a echar a perder Porque desde que tenía dos años Se ponía todas mis carteras, bolsas, todo ahí Todo en puestos arriba Ahora que estamos aquí, señores Este es el cuarto, el closet Una parte del closet de Mami Lover Miren ¿Cuántos de ustedes quieren un tour por el closet de Mami Lover? Voten aquí ahora mismo Hasta que no me jude, no voy a enseñar el closet Mami Lover, ¿qué te pasó en los labios, hija? ¿Tú quieres ser Angelina Jolie? Sí ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! Lo último que hay en esta vida es llegar a viejo Y querer ser Angelina Jolie Ay, mi amor, Angelina Jolie quisiera ser yo No es así No es así Ni de mis fans que digan si Angelina Jolie lo quisiera ser yo Aquí veo varias carteras que son mías, Mami Lover ¿Cuidadito es tuya? Cuidadito como tú me dices a mí las cosas Me voy, me voy de aquí Y nos vamos Miren quiénes van con nosotros María Antonieta Y vamos, mi vida, súbete Moisés, súbete Qué barbaridad Él todavía no aprende Déjenme yo dar la vuelta para subirme Miren cómo ellos van Mi amor, los niños necesitan un car seat Tú no crees que necesitan un car seat Para nada Sí Están más seguros con nosotros Hemos llegado a la experiencia del café Fendi, mis amores Miren, por allá está el café Entonces acá nos tienen en un área reservada Solamente hay tres sillas Miren, aquí está Y Pushy no sabe, pero Hay un bar donde puedo armar mi cartera Fendi ¿Qué te pareció esto? Juan Carlos, ¿qué te haces con una gorra Louis Vuitton en Fendi? Qué horror No ha llegado la comida Y miren ya como nosotros tenemos esta mesa Llena de cosas, mis amores Este es el trago Peekaboo Este que está por acá Creo que trae mandarina, prosecco y cositas así Puede que nos dé un dolor de barriga Pero nosotros queremos probarlo todo Este es el iced coffee, mis amores Y Pushy pidió una cerveza por allí Ahí estamos Miren, mis amores Hasta lo que es los muebles Están decorados con lo que es Fendi Ay, por ahí llegó mi café Uy, qué bonito Viste, ¿viste? Tienen las mismas jefes que mi jarete Grábame mi jarete para que sea Gracias, gracias Gracias Miren a mi jarete para que se vea la F de Fendi Mis amores les cuento que hasta ahora la experiencia aquí en Fendi ha sido excelente Bueno, hay un hombre por ahí, un penderón creo, medio pesadito Pero bueno, no importa porque la Fendi ha sido buena Y me ha encantado Bueno, me han dicho que no hay muchos cafés Fendi Así que nada, súper feliz de estar aquí Miren qué chulos, los bombillos dicen Fendi también Esto es mi casa, Pushy Miren qué bello el Peekaboo Bar Aquí uno arma su cartera Qué bello Miren esto Marí, póstate bien Que estamos en una tienda cara Marí, ¿qué ustedes dicen? ¿Nos los llevamos o no nos los llevamos? Marí Miren todo lo que tienen ahí Marí Marí Qué buena vida en un sofá Fendi, eh Mis amores, estoy entre estas dos para mi bolsita de maquillaje Que ustedes dicen Ay, no sé Esto, el material, lo rico que tiene Es que le pasan un wipe y ya Pero para maquillaje la necesito Miren, esta es mi cartera La que yo traje Mírenla allí Ay, qué bonita Ahí van todos nuestros daños, mis amores Ahora cuando llegue a la casa Les hago un haul rapidito De todo lo que me compré Y le compré a Marí Y a Moisés A Napoleón Y a Bruno Y a Josefina Porque todo lo de ellos es compartido Mis amores Y hemos llegado a la casa Les voy a hacer un pequeño haul De lo que hicimos hoy En Fendi El pequeño daño Que infringimos en Fendi Esto con una mano va a ser difícil Así que ya vuelvo Ok, vamos a ver El daño que hizo tu esposa Miren a Josefina Juliana Mis amores, Josefina Juliana está ahí todavía Pues ustedes saben que le falta una vacuna Y yo no sé si yo les había contado Pero a nosotros se nos murió una perrita Porque nada Le falta una vacuna Y ya sacamos Imagínense el trauma que yo tengo Miren, esto lo compramos para Marí Está súper bueno No pesa casi nada Pero esto que ustedes ven acá Es una manilla Y esta manilla es la única que le sirve a Marí Porque la que viene con esta es demasiado gorda La manilla, mis amores Miren, vienen dos manillas Una del color marroncita y una amarilla Entonces lo que hice fue Que le compré esta Marí Esta me la voy a poner yo Junto con estas dos Y aparte que no estaba nada mal el precio Las manillas juntas valen 400 dólares Hasta para un regalo Está buenísimo Este vestidito que se lo vieron a Marí Por aquí está la icónica Fendi Picaboo, mis amores Entonces de ella escogí Esto Lo podía cambiar Esto es intercambiable Es decir, mi amor Que esa cartera puede cambiar mucho Si tú me compras más cositas para ella Y le cogí el strap también Es jean Y esto es como negrito Así que me encantó la combinación Me compré también Este Vestidito O este camisón Oversized Mis amores Este lo cogí en size 36 Yo normalmente soy una 38 O una 40 A veces 42 Dependiendo Cuántos panes me haya comido ese día Pero bueno Me compré eso Puchínese Te lo puedo hasta prestar Si tú quieres Y también Estuve escogiendo este al final Me gustó, mis amores Porque este es material Ustedes saben que Yo le paso un wipe Y catapum Se quita el shurre Así que Aquí está parte de la compra Nos faltan otras cositas Que ¿Cuál fue tu Artículo ¿Cuál fue tu artículo favorito? De verdad Juan Carlos De verdad De verdad Eres lo peor Y lo que escogió tu esposa Mira que linda Esa cartera Está muy linda Pero No es mía Tú me hubieras comprado otro Había una Mis amores Que era Del pelito de De cuando afeitan A las ovejitas Había una rosadita Pero al final No la cogí Porque dije Ay, esto es como para invierno Lo sé Igual yo creo Que hice muy buena compra Me encantó la experiencia En el café Así que Espero volver pronto Puchín No hay nada Sí Síganos En las redes sociales Guau Estás apoyando Los blogs de tu esposa Sí Te amo Mis amores Y colorín colorado Este blog Se ha acabado